que es el gran espacio universitario que existe en la ciudad, hay más de 120 museos en la Ciudad de México y tenemos de todo gastronomía, ya son patrimonio de la humanidad, aquí en la Ciudad de México hay trono de gastronomía de todo el país, de todo el mundo y de todas las regiones Muchos lugares kosher para comer también, muchos lugares de la comida a cuidar Hay muchos lugares kosher, hay muchos restaurantes en la zona de Polanco, en la Condesa, en la Roma, obviamente en Santa Fe En fin, hay un aprecio para la comunidad kosher, es fabuloso, obviamente tienen sus centros donde también tienen entretenimiento, tienen lugares donde también hacen conferencias, centros de cultura, de arte Son grandes promotores del arte y de la comunidad ¿Qué opinan del Museo de Tolerancia o del Templo de Justo Sierra que está dentro de su recorrido ya normal del centro histórico? Bueno, estos dos lugares son fundamentales, no solamente para la comunidad judía, para cualquier turista nacional y extranjero Y para nosotros, el Museo de Tolerancia es una belleza, pero además es un espacio de consciencia Es una gente para poder apreciar lo que es la amistad, lo que es la solidaridad, lo que es obviamente la amistad y lo que son los valores humanos Este es el Museo de Tolerancia y usted ha sido un factor fundamental para abrirle la conciencia al mundo en importancia de la tolerancia Y obviamente el Justo Sierra también es un monumento maravilloso por su requesa histórica, patrimonial, arquitectónica, que no se la pueden ver Son dos lugares que todo judío que venga o que viva tienen que visitar Pues muchísimas gracias Son bienvenidos, con los brazos abiertos, saben ustedes que aquí Hashem es su casa Muchísimas gracias Bienvenidos